Buenos días Bueno, estamos aquí en Headcores otra vez en Florida Como se han podido dar cuenta cuando estamos aquí no filmo tanto porque me ocupo mucho de cosas No estoy tan de vacaciones Tengo un nuevo trabajo ahora Que ocupa bastante de mi tiempo El poquito de tiempo que tengo es para ir a la casa En la rutina, llevar así a la escuelita La Ima también casi nunca está en la casa porque está en la universidad Desde la tarde Roger también está aquí, gracias a Dios He llegado de Panamá justo una semana o dos semanas después De que yo llegué Y bueno, hemos estado haciendo varias cositas aquí Entonces quiero darles unos updates de lo que hemos estado haciendo en la Florida Porque igual Si hacemos bastante sino que no he logrado tanto Y bueno, este fin de semana también nos vamos a... De viajar otra vez y creo que por eso fue que agarré la cámara Que en todas estas En todas estas les cuento que mi cámara Mi cámara está funcionando otra vez Ahí está Gracias a Dios Bueno, uno de los updates que le tengo es que hemos tenido bastantes visitantes en... Aquí en la finca Nos han visitado burros Nos han visitado cerdo Nos han visitado perros Chivos han querido visitarnos Pero es porque... Bueno, el hog de ayer que vi Pensé que era wild Pero en realidad no era wild Era del vecino Todos los animales que están saliendo Cruzando la calle Y no sé por qué terminan aquí en la casa Pero siempre terminan aquí en la casa Entonces... Hemos conocido todos esos animalitos Mony Bruno Mony Bruno Mony Bruno Mony Bruno Mony Bruno Y Bruno ayer salió A ver a la cerda Pero ni siquiera la vio Pero sí sintió un olor raro Y empezó como que eso Y empezó a correr A buscar a la cerda Pero no la encontró No la encontró Y la tenía enfrente Y la tenía enfrente Mi chiquito Mi chiquito Mi chiquito Ya Pero en realidad no lo dejamos No lo dejamos que se acercara a ella Porque teníamos miedo de que Le hiciera algo Porque pensábamos que era un wild hog But it wasn't a wild hog You was a domesticated pig, puppy You was a domesticated pig From next door Yeah, yeah You could have played with her But anyway Good morning, mami Good morning, mami Good morning, mami Good morning, my love Good morning, my love La Especiale Y como todo lo de Roger Es una obsesión Ahora tiene una obsesión Con esta maquinita Mi obsesión es no Spendiendo $5 A thing Anymore He wasn't really spending money On coffee Because he wasn't really Going to buy coffee I was making coffee American coffee In a regular brewing machine And he decided to go get this A pesar de que ya le habíamos comprado a esta A pesar de que ya le habíamos comprado a esta Esta Que esta aquí Esta volviendo Pero esta no se que le paso Dejó de funcionar Dejó de funcionar Dejó de funcionar No se Esta también es italiana Es más viejita Pero esta No No, porque the Enrico The Enrico Is called Enrico Is called Enrico The Enrico Of Italy Is Look at the motion Is the It's a homeowner machine But since in the Island We want to have a little restaurant We need a professional machine creo que esto no está aquí, es ir a la isla y Roger ganó por $100 eso es lo que dice a mí, dice la verdad no, 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 $100, $100 ok, el bote, ah, el bote he cleaned todo el front y voy a volver trying to clean it more and more he removed the fuel pump and I'm pretty sure I fixed it and now I'm gonna install it back hopefully before I leave to Medellin and try to get the thing running no, pero to Medellin, we're leaving on Saturday today is Thursday, when are you gonna go? we'll have obvious of the boat more to come in next videos here's the backpack new backpack hey hey thank you thank you thank you hello bay Día de aseo. Hoy quiero dejar la casa limpia antes de irnos para Medellín, aunque nada más nos vamos por cuatro días. Pero quiero dejar la casa limpia, arreglada, los baños limpios, la cocina limpia, las plantas con agüita. Entonces estoy en eso ahora en la mañana. También me tengo que ir a hacer las uñas para la boda, pero no sé si voy hoy o mañana, porque todavía me falta un día aquí. Pero hoy sí, aseo antes de ir a hacerme las uñas. ¡Suscríbete al canal! ¡Miau! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Te has bebido? Sí, y un cappuccino. Ok, gracias. ¿Puñaste el agua? Sí, no sé si está adecuado. Bruno, déjame drink my coffee, Bruno. Get out of here. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Get out of here! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Creo que lo hemos tenido por 10 años Sí, el tiempo está... Sí Tengo esa pequeña casa por 10 años Y lo pinté en una red Pero ahora se está pudriendo toda Entonces, Roger va a cambiar No va a cambiar, pero va a romperlo o romperlo con agua y luego vamos a convertirlo en un oficio para mí Pero en el mismo tiempo, vamos a usarlo para dormir para que podamos trabajar en nuestra habitación que también necesita amor Y ahora Roger me va a poner la máquina de pasto a ver si soy capaz de usarla Es la Virginia de Weed Eaters Es en realidad la Mercedes Benz porque Dolma es alemán Y Lamborghini es italiano Deja las huesas italianas para las máquinas de café Sí Sí Entonces, Roger es mal que no estaba usando esta máquina antes Voy a ver qué todo el fuzz es sobre porque estaba usando una electrica que es fácil para mí cambiar y cambiar las baterías y cosas No me gusta el gas, no me gusta smell como gas Pero él dice que esta máquina es más poderosa corta mejor, entonces voy a ver si recuerdo usar la otra por tanto tiempo como él dijo ¡Vamos! 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 Seguimos tamar Y estos son pallets, ¿no? Sí Pero así, np pero agradables Pallets o algo training era como un cavern para una paleta una paleta de paleta que hemos colectado por años voy a mostrarlo antes un baño mas pero ahora me voy a poner a empacar para medir estos son los vestidos que nos vamos a poner nosotros ¿qué está haciendo la mamá? ok estamos en el camino a la aeropuerto de nuevo baby, eso es grande estamos en el avión listos para ir a Medellín diga Medellín Medellín Medellín, si ok, llegamos a Medellín bueno, nos tocó restar un carro porque llegar del aeropuerto a Rioneo no nos tocó, pero fue la solución más simpática del aeropuerto y será que ha ido este caballero? no no no, pero ¿qué si puedes hacer algo? este hombre parece que es un mecánico bueno, estos viajes no son tan largos por lo largo de la Medellín son 3 horas y media pero igual siempre es cansador los aeropuertos y todo eso y todas las vueltas que hay que hacer se demora uno todo un día en realidad pero bueno, ya llegamos estamos en Rionegro estamos en un carro rentado vamos a Medellín a descansar hoy la vez que hacemos más tardecito que de nuevo mi bebé mi bebé se hace la barra bebé bebé número uno bebé número uno bebé número uno bebé número uno Sí, ¿dónde estamos? Sia, ¿dónde estamos? Un almacén Bueno, y este sancocho se llama trifásico porque tiene cerdo, pollo y carne por eso y Naima me lo está robando ¿Le echaste limoncito? Y al lado del restaurante pero tienen un mercadito We need to stop our AirBnB We're getting leche Aquí en Colombia la dejan en bolsa Yo voy a ir Bonjour, pero no marca Bonjour sino Colanta ¿En la marca? En Alta ¿Qué pasa? ¿Quieres Malta? Sí, Malta, ya Así ya le encanta la Malta Y we're getting Bretaña for papi because this is most favorite drink in Colombia y 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